Este miércoles, el ciclón tropical Blas, que se formó en el Pacífico, se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Sus bandas nubosas van a originar lluvias torrenciales en estos estados, así como precipitaciones intensas en Jalisco, Colima y Montacán. Por su parte, una zona de baja presión traerá lluvias intensas en zonas de Chiapas, Puebla y Veracruz. También se espera tiempo lluvioso con granizo en regiones del norte y centro del país, pronosticándose muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Seguirán las lluvias en el Valle de México, hay probabilidad de caída de granizo en la Ciudad de México, aunque con ambiente cálido con máxima de 23 a 25 grados. Tiempo seco y muy caluroso en Hermosillo con 44 grados, mientras que Mexicali llegará a los 42. Juliacán marcará 38 grados, 39 en Ciudad Juárez, Monterrey 34, Villahermosa tendrá 36 grados, 37 en Mérida y en Campeche, mientras que Tapachula tendrá lluvias con 28 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.